qué tal damas caballeros cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo oigan pues miren en esta ocasión les voy a compartir puros autos no son autos económicos digamos que son de entre 100 150 en promedio en ese en ese rango porque también me los han estado pidiendo ver es que te estás cargando con puras camionetas familiares pickup pues miren aquí vamos a ver estas opciones que te parecen los autos que les vamos a mostrar miranda muy bonitos los invito a que se queden a ver este vídeo no olviden dejar sus lindos comentarios y darle like así es vamos a comenzar pues vamos a comenzar este vídeo miren nada más con una buena opción un auto recomendable este bonito sea toledo modelo 2015 el precio el precio 149 mil 800 ahí está 149 mil 800 placas de jalisco su pintura la original impecable estándar 54 mil kilómetros única dueña aire acondicionado eléctrico es chulada este color el grafito también muy bonito rines no tiene polvera vean qué bonito está desempañante trasero ahí lo están observando quieren ver acá el interior pues vamos para que lo vean así rapidito miren su interior es de tela la original en muy buenas condiciones eléctrico bolsas de aire al frente sus controles al volante estándar es lo mejor verdad 54 mil 955 kilómetros únicamente y ahorita les voy a estar compartiendo el número de contacto para que llamen si preguntes todo lo que quieras saber y pues miren vámonos vámonos rápido porque son varios autos y aquí tenemos ahora este bonito for focus esta es la versión ese luxury modelo 2016 el precio el precio 195 mil 500 195 mil 500 pesos en un color cerecita muy bonito placas de jalisco su pintura también en muy buenas condiciones sus faros también a pesar que son grandes de normas miren en buenas condiciones otro costado un auto que no tiene ni una rasguñada de uña de señora de novia de mascota sus llantas de media vida rines deportivos de 17 pulgadas miren lo están apreciando para que vean y pues miren recuerden que estos traen el motor flex full ese ya más modernos verdad estos autos a híjoles aquí estamos un poquito incómodo vamos a mover nada más acá tenemos a la bella miranda que nos sigue acompañando que ya estamos esperando que nos comparta sus redes sociales su fanpage que se está cotizando en miranda se cotiza ahí nos dejan los comentarios no soy yo caballeros es ella miren el interior en piel bolsas de aire al frente bolsas de aire en los asientos y de cortina seis bolsas de aire controles al volante 56 mil kilómetros miren su pantalla y qué tal hola qué tal igualmente bye al sur a qué parte del sur jardines de san jose muchas gracias ahí va a salir ya el saludo de él y vamos a continuar ahí está ya escucharon hasta luego bueno pues miren ya ven cómo me saludan en la parte de atrás también su quemacocos a menos rapidito rapidito porque ya perdimos un poquito de tiempo miren acá está el número de contacto para que llamen y preguntas astro motors recomendable aquí es un lugar establecido donde tú vas a tener la seguridad la tranquilidad de que estás adquiriendo un auto en buenas condiciones aquí sin problema ven mira acá tienen la salita para que veas sombrita vienes acompañado aquí que se siente te van a ofrecer una botellita de agua en lo que tú aquí ves todos estos autos que te parece y continuando aquí tenemos ahora un versa esta es la versión exclusiva o sea el más equipado modelo 2016 y qué precio tiene miranda 165 mil 500 gracias 165 mil 500 pesos vamos a verlo oigan este es automático el interior es de piel pues es el de lujo aire acondicionado cámara de reversa este 73 mil kilómetros reines que tan muy buenas llantas también unos rines de 16 pulgadas su pintura muy buenas condiciones qué te parece y pues vamos a seguir viendo quieren ver el interior vamos para que lo vean aquí miranda que nos ayude muchas gracias a híjole este sí está calientito aquí adentro cerrado con el solecito y en piel híjole pero pues en cambio este vas a traer un auto de piel el interior miren automático aire acondicionado pantalla sus controles al volante bolsas de aire al frente bolsas de aire de cortina una chulada estamos buscando un jetta mira aquí está este un jetta gl modelo 2011 qué precio tiene miranda 116 mil 500 correcto un color champagne placas de jalisco estándar aire acondicionado eléctrico interior en piel estéreo el de agencia factura factura original original ya escuchaste 89 mil kilómetros rines deportivos los originales también su pintura muy buenas condiciones este colorcito bueno yo digo champagne pero es más como plata vean el interior qué bonito está un leve detalle allá en el asiento no sé si se alcanza apreciar lo mejor que es estándar yo veo que buscan mucho estos autos en estándar miren el mismo número que te pase para que pidas información acá tenemos este toyota yaris la versión premium también es el más equipado modelo 2008 y qué precio tiene miranda 112 mil 500 estándar aire acondicionado eléctrico cuatro cilindros 108 mil kilómetros únicamente este color azulito metálico muy bonito también también trae rines miren acá tenemos otra opción oigan yo les estoy mostrando muy buenas opciones auto recomendables de todos los que les he mostrado son recomendables incluyendo al jetta que es al que a veces más fuchi le hacen pues estándar oigan este honda city otra excelente opción modelo 2010 qué precio tiene miranda este 122 mil 500 este es automático aire acondicionado eléctrico este trae el motor 1.5 89 mil kilómetros también un auto súper económico de gasolina en placas de jalisco rines deportivos los originales llantas de media vida también su costado miren están viendo ningún golpe a la vista qué te parece y pues vamos a ver rapidito el interior para que lo veas también una vista así rapidito totalmente eléctrico sus controles al volante su tapicería es la original mil buenas condiciones a él están observando bolsas de aire frontales también frenos de disco abs qué te parece muy bonito auto auto recomendable y va a ver vamos a ver qué más opciones tenemos miren esta otra opción un auto pequeño el march nissan march versión advanced modelo 2013 y el precio miranda 110 mil 500 pesos un auto pequeño esto lo buscan mucho los jóvenes las damas los caballeros los estudiantes los buscan mucho porque son autos pequeños son los hatchback muy recomendable estos son de los más ahorradores de gasolina recuerden que este nissan este aún sigue vigente ya salió la nueva línea es un auto que ha tenido aceptación en el mercado y pues miren vámonos rapidito porque si no no nos va a alcanzar el tiempo tenemos un montón de autos por mostrarles aquí tenemos este chevrolet cruz versión lt modelo 2015 estándar eléctrico rines bluetooth el precio miranda ayúdame por favor número de contacto 33 17 25 54 93 ok ese número que mencionó miranda es para este para este y para este hasta cuál hay y ya a continuación les voy a pasar otros números entonces les repito el número que te pasó miranda para estos tres pues ahí tienen esta opción muy bonito esto es un sedán medianito creo yo ya es el mediano muy buenos y miren ahora aquí está este volkswagen golf modelo 2012 automático este tren del motor 2.5 este es el guayín el golf guayín que precio tiene miranda 136 mil 900 factura de agencia estos traen 8 bolsas de aire eléctrica 100% rines deportivos miren qué bonito la chapulina no no se crean no vaya a ser verdad que después no lo quieran comprar que porque el color está bonita estas camionetas oigan con con los años van a hacer muy buscados por los amantes de la marca volkswagen porque de éstas se vieron pocos estas las arreglan les ponen suspensión de aire rines de 20 pulgadas les ponen sus estribos le ponen el frente de gt y no les ponen de accesorios no tienen idea oigan pues miren de este lado tenemos ahora un gran y 10 modelo 2015 estándar 5 velocidades aire acondicionado dirección hidráulica estéreo si de motor 1.2 4 cilindros alarma excelente manejo y el precio el precio miranda 109 mil 900 ahí está oigan recuerden que los precios también son a tratar no son precios fijos no se asusten vengan conozcan estos autos yo se los comparto porque sé que son autos que la verdad valen la pena aquí no estamos grabando chicharrones aquí estamos grabando autos selectos y miren de este lado tenemos ahora este bonito chevrolet spark modelo 2018 estándar aire acondicionado esto también trae el motor 1.4 ahorrador económico de gasolina bolsas de aire eléctrico 100% y dirección hidráulica lo mejor la mejor factura de agencia único único dueño nada más el que lo compró lo sacó y lo estrenó el precio miranda 133 mil 900 133 mil 900 segura miranda segura ok ya está muchas gracias miranda recuerden que estos autos son súper ahorradores de gasolina muy recomendables también este auto cuenta con polveras no son rines llantas de media vida y pues vamos a seguir caminando aquí este buscándoles más opciones miren van a identificar este lugar aquí como pueden ver la calle estas líneas así es como van a identificar aquí este lugar miren de este lado acá tenemos ahora este for focus modelo 2015 automático cuatro cilindros único dueño factura de agencia esto estaría en el motor 2 litros cámara de reversa bolsas de aire acondicionado o caballero que más quieres que más necesitas con esto es más que suficiente el precio el precio miranda 143 mil 143 mil 800 pesos excelente oigan les voy a compartir un número de contacto para estos autos que ustedes están viendo para que llamen y pregunten a qué hay acá está miren 33 21 06 70 99 miren acá tenemos ahora esta opción una bonita más da cx 7 estas camionetas también muy recomendables muy buenas estas cuando salieron no tienen idea cómo se vendieron los que tienen esta pregúntenle para que vean hoy es cierto que son recomendables totalmente modelo 2002 es la versión touring automática interior en piel que macocos eléctrica aire acondicionado bolsas de aire sensores de reversa está esta cuenta con su factura de agencia lo mejor el precio miranda 163 mil 500 con placas de jalisco hermosa quemacocos no no caballeros miren nada más esta esta se los voy a mostrar aquí el interior para que vean una chulada interior en piel miren bolsas de aire frontales bolsas de aire en los asientos bolsas de aire de cortina seis bolsas de aire ya lista para que la choques y la voltea no no se crean caballeros mucho cuidado oiga por cierto ahorita que estoy mencionando esto recuerden siempre apartar en su presupuesto el costo del seguro es muy importante que traigan los vehículos asegurados en cuanto lo compres inmediatamente cómprele su seguro para tu seguridad tuya de tus pasajes oye pues continuamos aquí en el tianguis mostrándoles una gran variedad y pues miren esta opción un fiat 1 modelo 2015 este es el hatchback estándar eléctrico aire acondicionado computadora de viaje bolsas de aire oigan este trae 93 mil kilómetros y factura de agencia hace mención aquí que aceptan tarjeta de crédito aceptan tu vehículo a cuenta también y lo mejor lo que dice en el parabrisas miranda bono de 10 mil y placas gratis hay que tan no mijo que esperas aquí este vas a encontrar tu auto este es el recomendable ya han estado viendo varias opciones yo les estoy mostrando aquí lugares recomendables establecidos para esas personas que buscan seguridad esta miren un auto recomendable para los jóvenes esto yo se los recomiendo muy bonitos muy buenos el seat ibiza una chulada modelo 2012 este también te lo van a entregar con placas gratis estos son de cuatro cilindros lo mejor es que traen el motor dos litros por eso se lo recomiendo a los jóvenes es un auto pequeño un hatchback pero con un motorcito mijo mire para que haga unas policiacas nomás no le diga a su papá que y el fer le está recomendando este porque si no no se lo va a querer comprar lo mejor miren el quemacocos ya vieron ese quemacocos grande hermoso un auto realmente juvenil hoy luego lo mejor el color rojo colorado sangrón oigan les vamos a compartir un número de contacto para que llames desde el fiat aquí yo les voy a decir hasta dónde 33 35 88 04 64 yo te lo estoy dejando en pantalla para que llames y preguntes todo lo que quieras saber aquí tienes otra opción miren un nissan versa 2013 versión exclusivo con bono de 10 mil pesos placas gratis el precio el precio miranda 138 mil 900 excelente que me mirando porque mira lo que te tengo para ti este te va a encantar mirando mira ahí está este para miranda un camaro modelo 2015 el precio miranda por cuánto te lo vas a llevar 299 mil 900 299 mil 900 miranda hay que echarle más ahorros a la alcancía para que rápido ya te lleves este precioso auto ya hace ya sé que por ahí van a dejar comentarios ver pues págale más a caballeros que consejos oigan pues miren negro y te lo muestro así rapidito el interior porque se les gustan los jóvenes miren en piel un auto deportivo divertido es con estos autos y vas a aventarte las policíacas 42 mil kilómetros a miren este es de seis cilindros factura original excelente pues para todos los gustos hay recuerden este el número de contacto se los voy a volver a pasar 33 35 88 04 64 y continuando aquí con el vídeo ya vamos a finalizar este vídeo ya casi casi con miren esta opción un honda civic coupe turbo automático eléctrico modelo 2016 este es dos puertas este auto también para los jóvenes para las damas miren unos autos bonitos miren vamos a verlo así rapidito vean el interior deportivo estos asientos qué bonito está el diseño su quemacocos miren acá lo estamos viendo de este lado bolsas de aire en los asientos bolsas de aire frontales no 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 una chulada ahí están viendo su línea para que vean y la parte de atrás miren muy agresiva su línea deportiva qué bonitos estos autos placas de jalisco qué te parece pues miren señoritas están buscando un auto este también se los recomiendo y pues ya vamos a finalizar el vídeo miren ya por último acompáñenos les agradezco mucho que se hayan quedado a ver este vídeo ya vieron una gran variedad de autos qué tal les parecieron con este auto vamos a cerrar este vídeo con un renault duster también recomendable para la familia para la señora para el caballero buenas estas camionetas te recuerdo también placas gratis para este auto este se me olvidó decirte tiene un bono de cinco mil pesos si por ahí se me pasó alguno tu llama pregunta que tuviste los autos en el vídeo de ver que si tiene algún bono si tiene placas gratis tu pregunta toda la información por este están pidiendo 139 mil 900 pesos otra excelente opción aire acondicionado bolsas de aire en fin miranda ya nos vamos a despedir sin antes así es hasta luego yo ya no me van a ver en cámara porque ya no lo queremos alargar y como dijeron los chuchos chau chau